Mira Allá de Juanjuy hasta un pueblo que se llama Do de Mayo Solamente es por agua nada más O sea, hay unos murallones donde si te caen ahí te salvan Pero bonito Este es el puente antiguo y acá está el puente nuevo Acá derecha está el puente nuevo Pasando Este es el puente corral quemado 24 de julio, está corral quemado Este es el puente Todo esto es selva todavía Ceja Cerca de selva La selva empieza allí en Tarapote Ahí en Moivamba Está muy claro Mira arriba Está muy claro nada más Mira huecojo Está el cielo Está muy claro Claro que espacio Cómo le acerciclo Niña y siquiera